¿Cómo ha beneficiado la conectividad el trabajo fuera del aula durante esta contingencia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Anaís Andrade y soy parte de la plantilla docente de la Escuela Preparatoria Oficial número 24. Me parece que dotar a los profesores de las habilidades tecnológicas necesarias para integrarlas en el contexto laboral implica en primera instancia hacerlas parte de su vida cotidiana. Pues esto es justo el área de oportunidad que nos ha venido a señalar la pandemia y precisamente estas habilidades tecnológicas son las que posibilitan la comunicación alumno-profesor, pero no sólo como una mera transmisión de información, sino como una interacción pedagógica que además involucra y enriquece a la práctica docente, fomentando también el desarrollo de las habilidades tecnológicas que nuestros alumnos ya tienen, pero no sólo en ellos sino también en nosotros, porque nos ha obligado a cruzar ese puente que tanto terror nos daba de los usos tecnológicos con la profesionalización docente. Muy buenos días, soy el maestro Martín Alvarado Montealegre de la Preparatoria Oficial número 24. En el entendido que la conectividad refiere a la conexión entre dos o más elementos para el intercambio de información y en favor de la comunicación, puedo asegurar que la conectividad ha beneficiado de muchas maneras el trabajo de los estudiantes fuera de las aulas durante esta contingencia. Les ha permitido desarrollar competencias importantes para cumplir el perfil de egreso. Han logrado adaptarse de una manera gradual, pero además muy rápida, de una modalidad presencial a la modalidad a distancia, favoreciendo así la adquisición de habilidades informáticas que hoy en día son muy importantes para incorporarse al nivel superior o al sector productivo. Otro de los beneficios que la conectividad les ha brindado es la de poder acceder a grandes cantidades de información en cuestión de segundos desde la palma de su mano. Otro de los beneficios, no menos importante, es que la conectividad les ha permitido mantener una comunicación directa con sus orientadores y con los docentes, favoreciendo así esta interacción y la relación docente-estudiante. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Antón Herrera Morales, soy profesor de la Escuela Preparatoria Oficial número 24. La conectividad ha cambiado la forma de enseñar, permitiendo llegar a los estudiantes de una manera más eficiente y eficaz, independientemente que se dio el paso muy rápido y posiblemente de una manera no planificada hacia una enseñanza en línea con las respectivas limitantes que esto implicó, como la falta de conocimientos previos, técnicos y a lo mejor un ancho de banda limitado en ciertas regiones del país. Soy partidario de que está surgiendo un nuevo modelo híbrido de educación con beneficios significativos y al igual que lo dijo Juan Tao, vicepresidente de Tencent Cloud, considero que la integración de la tecnología de la información en la educación se acelerará aún más y que la educación en línea se convertirá con el tiempo en un componente integral de la educación escolar. Para quienes tienen acceso a la tecnología adecuada, el aprendizaje en línea resulta eficaz siempre y cuando se cuente con la planeación y se haga el ajuste correcto y necesario de los contenidos de acuerdo con el grupo de edad de los estudiantes. ¿Qué herramientas tecnológicas se han usado para el aprendizaje de los alumnos? En mi caso, para facilitar y propiciar el aprendizaje con mis alumnos, he hecho mano de algunas herramientas que en ciclos escolares anteriores ya venía aplicando, como el uso de la plataforma e-learning de Schoology. Pero también he aprendido a utilizar otras, ya sea de manera empírica o por medio de cursos, utilizando plataformas como las aulas virtuales de Google Classroom, el webmail de Gmail y algunas de las herramientas también que nos ofrece Google Drive. Además, también he utilizado las redes sociales con fines educativos, aprovechando los grupos cerrados de Facebook y de WhatsApp. Finalmente, todas estas herramientas me han ayudado a estar en contacto con mis alumnos y han posibilitado a que se dé el aprendizaje en ellos, aun cuando el tiempo, la distancia y las condiciones no nos permiten hacerlo como lo veníamos conociendo. Para el desarrollo de las actividades, como sabemos existe una gran variedad de recursos y herramientas informáticas o tecnológicas que benefician el aprendizaje de los estudiantes. Yo por mi parte he usado algunos muy simples, como los formularios, los videotutoriales, los blogs e incluso infografías, todas y todos estos recursos enlazados con plataformas educativas como Edmodo, Schology y Classroom. Además, para el desarrollo de tareas, no solo he utilizado la ofimática como Word, Excel, PowerPoint, he trabajado también con software de programación y con software de aplicación, por ejemplo con Meet Master o con Raptor. Y para la comunicación he hecho uso de algunos recursos como Zoom y Meet. Aunque aún no hemos visto las innovaciones rápidas posteriores al COVID-19 porque nos encontramos aún en semáforo rojo, me atrevo a decir que el sector de la tecnología en la educación es uno de los pocos sectores en los que la inversión económica, técnica y tecnológica no se ha agotado. Solo nos reza a nosotros como profesores explorar todo el potencial que nos ofrecen las diversas herramientas que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, para quienes estamos haciendo uso del dominio arroba bggm.mx, nos han ido librando muchas opciones de G Suite que en un inicio no teníamos disponibles los usuarios finales, como por ejemplo el grabar las sesiones en Meet, el crear y hacer uso de canales de YouTube y en el caso de otras herramientas como Lark, que aunque esté en el idioma inglés es una herramienta muy buena para el trabajo colaborativo debido a que integra sesiones en vivo, calendario, creación de documentos a través de su propia ofimática y todo dentro de una interfaz muy agradable. Además, se encuentra ZipGrade en donde puede ingresar al sitio de la famosa aplicación que sirve para escanear hojas de respuesta y habilitaron una sección para llevar a cabo evaluaciones en línea permitiendo establecer fecha y hora de inicio y de fin de cada una de las evaluaciones que ustedes decidan subir. Además de una gestión sencilla de base de datos de sus estudiantes para controlar resultados, ingreso a la plataforma a través de un usuario y una contraseña que se van generando para que puedan ellos ingresar a resolver sus exámenes. O tenemos el caso de Telegram, el servicio de mensajería similar a Whatsapp, pero más seguro debido al sistema de encriptación que maneja, que implementó las aulas de chat, además de la creación en Quizbot que permite hacer evaluaciones dentro de una misma ventana de chat. Tenemos el caso de Schoology, que a pesar de que su sistema se cayó durante un buen tiempo debido a que su uso se incrementó hasta en un 400%, realizaron o llevaron a cabo cambios muy favorables en su interfaz. Y bueno, qué decir de Classroom que también no se queda atrás y ahora solamente depende de que los administradores o personas que se encuentran a cargo de cada uno de los dominios de esta plataforma nos vayan liberando más herramientas que por default se encuentran deshabilitadas como el uso de extensiones para trabajar como por ejemplo con Khan Academy o la comunicación y emisión de reportes para padres de familia.